Así es, un operativo que el OIJ llamó Operación Altamar y como les indicaba anteriormente la investigación contra esta organización inicia específicamente en febrero del año 2021 cuando el OIJ y el Servicio Nacional de Guardacostas comienzan a detectar que se está trasegando marihuana en el Pacífico cuando lo normal o lo común es que esto se haga en el Caribe. Con esta investigación se logra detectar este grupo integrado según el OIJ por al menos 10 costarricenses y 4 personas de nacionalidad colombiana. La investigación lo que indica es que el grupo estaba trasegando marihuana desde Valle del Cauca en Colombia hasta acá al Pacífico y posteriormente era enviada la droga hasta el Valle Central. El líder de esa organización detenido justamente acá en Golfito es un predicador evangélico. Según indicaba el OIJ, acá vecino de la zona de un colombiano de apellidos Cortés Franco que tiene 38 años. Junto a él en su vivienda captura el OIJ a su pareja sentimental, una mujer de apellido Beita Chacón que tiene 59 años. Ella es costarricense y también lo que nos indicaba don Michael Soto, subdirector del OIJ, es que al parecer esta mujer ya había sido investigada también por servir como testaferra en otra organización años atrás. También esta organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos daba don Michael Soto esta mañana. Este grupo tenía una persona en el Servicio Nacional de Guardacostas, un oficial del Servicio Nacional de Guardacostas que estamos buscando para detener, el cual les avisaba cuándo se hacían operativos, cuándo entraban o salían lanchas. El grupo recibía la droga y tenía todo un apoyo logístico operativo para sacar la marihuana de acá y llevarla hacia San José. Los dos principales líderes son un colombiano de apellido Cortés Franco y una femenina de apellido Beita Chacón, que son los que lideraron esta organización, que a su vez trasladaban las drogas a San José a otro colombiano de apellido Vargas Torres, alias El Médico, que se encargaba ya de distribuir hacia todos los demás lugares del país este tipo de drogas. Lo que nos explicaba don Michael anteriormente es que esta organización para poder ejecutar ese trasiego de marihuana contaba con la participación o la colaboración de un oficial de Guardacostas que en este momento está como parte de los objetivos por detener. También nos explicaba don Michael que lo que este grupo hacía era dar un servicio de outsourcing a otro colombiano que reside en Alajuela y que es de apellido Vargas Torres, conocido como alias El Médico. Este segundo colombiano era el que se encargaba ya de terminar de trasegar la droga en el resto del país. Durante el año 2022 a esta organización se le hacen tres decomisos importantes. En total fueron 5.5 toneladas de marihuana durante el año anterior, droga que era trasladada en lanchas. Pero escuchemos lo que nos decía don Michael también sobre el modo de operar de este grupo criminal. Ellos garantizaron para la estructura el recibir aquí en el sector fronterizo vía acuática la embarcación, hacer toda una coordinación logística de las coordenadas, de la ubicación, los horarios y demás, asegurándose que Guardacostas no estuviera haciendo patrullaje, no hubieran patrullajes en la zona. Lo recibían aquí en el sector, el cargamento, lo almacenaban en algún lugar aquí en la zona, también desconocido, diferentes lugares que tenían ellos. Posteriormente preparaban todo un operativo con vehículos punta para ir adelante diciéndoles si había algún operativo, si estaba fuerza pública o IJ haciendo alguna operación. Posteriormente la llevaban hasta el centro del Valle Central, alguna de las provincias, a la abuela Heredia o San José. Y allí se la entregaban al grupo principal que ya hacía una redistribución para enviarla a los diferentes lugares. Aunque este grupo no está vinculado directamente a la violencia, lo cierto el caso es que mucha de la violencia que se está generando en el país entre las estructuras criminales es el posicionamiento de la marihuana colombiana con marihuana, ya bien sea jamaiquina o producida a nivel nacional. Dos colombianos serían los líderes de esta organización que se encargaba de traslegar marihuana desde Colombia hasta acá, el Pacífico. Estamos específicamente en el centro de Golfito, acá es donde detienen a este pastor o a este predicador evangélico que es uno de los líderes, un colombiano de apellidos Cortés Franco que tiene 38 años junto a su esposa. El otro detenido también es colombiano, también líder de la organización, este sujeto lo detuvieron en Alajuela. Veíamos que don Michael nos explicaba, compañeros, que la organización contaba con la colaboración o el apoyo de un oficial de guardacostas quien los alertaba sobre los operativos que estaban realizando en alta mar para evitar que les decomisaran la droga. Aún así, durante el año pasado, las autoridades lograron incautarle a este grupo criminal cerca de 5.5 toneladas de marihuana. En total, son cuatro colombianos los objetivos en este operativo y 10 costarricenses para un total de 14 personas. Son 18 allanamientos, la mayoría de ellos son 10, se están realizando acá en Golfito, uno más en Alajuela, otro en Heredia, otro en Quepos, en Corredores y también en Punta Rienas.